El sistema entró alrededor de las 6 de la mañana por el municipio de Yabucoa. Nosotros decimos que la vida de la gente en Yabucoa se va a marcar con el huracán María. En Yabucoa tenemos el trauma de María todavía está aquí. Nosotros nos hemos levantado con nuestra propia gente y nos hemos tirado todos a la calle, nos hemos enrollado las mangas y nos hemos puesto los tenis para poder levantar Yabucoa, que fue por donde entró el huracán María. Vivo aquí en el barrio Limones de Yabucoa. Estoy sin servicio de energía eléctrica desde el huracán María, haciendo lo que se puede. El huracán entró por aquí y nos han dejado a Yabucoa para los últimos. Y ya los enfermos ya no aguantamos más. Y yo digo, pues mira, yo hago lo que puedo, pero yo tengo mis recursos bien limitados. Somos muchos los hijos del muerto y uno tiene que esperar su turno, es como todo.